Margaret Linside Cookings Biografía Nació el 14 de agosto de 1848 en Dublín y murió el 24 de marzo de 1915 en Londres. Su abuelo hizo que se interesara por la astronomía y le enseñó a identificar constelaciones. Sin sinceridad en sus capacidades en astroscopia, lo llevaron a conocer al astrónomo William Cookings, con quien se casó en 1875. Hay evidencias que indican que ella fue quien hizo posible este programa de investigación fotoastronómica de su marido. Méritos Construyó un espectroscopio inspirándose al artículo sobre astronomía en la publicación periódica The Gold's World. En 1903 fue elegida miembro honorario de la Sociedad Astronómica Real. Colobró en la undécima edición de la escicopeta británica. Sí, espero que te guste.